La empresa Urbaser utilizará hormigón reciclado para las obras de saneamiento que va a llevar a cabo en la calle Celso Emilio Ferreiro en Canido. Es un paso más que da el Consejo de Ferrol para evitar, en vertederos incontrolados, reutilizar los escombros de la construcción y sobre todo para cuidar el medioambiente. Ferrol se convertirá en una de las primeras ciudades de Galicia en reutilizar residuos de la construcción en nuevas obras, tal y como ya se está haciendo en otros países europeos como Holanda. El Consejo de Ferrol se ha unido a la Universidad de Acoruña, a Recinor y a la empresa Urbaser para poner en marcha esta iniciativa. La universidad aporta los estudios. Hoy hemos sabido que Ferrol Terra genera 100.000 toneladas anuales de residuos de obra y solo el 5% se reutilizan, una cifra que empezará a cambiar porque en el 2011 se esperan reciclar hasta un 15%. Así, los nuevos áridos podrán emplearse en rellenos, zahorras o en un nuevo hormigón. El Consejo de Ferrol se anticipa y la empresa Urbaser utilizará este tipo de hormigón en unas obras en la calle Celso Emilio Ferreiro, en el barrio de Canido. Intentar recuperar la parte de los aglomerados, es decir, los asfaltos, vamos hablando para no perdernos en tecnicismos, que vamos a abrir la parte de las viviendas sindicales que tenemos y la parte de los áridos y hormigones que se van a levantar. Es decir, eso se va a llevar a transferencia, en este caso a la planta de Recinor, y se van a volver a reutilizar. Por lo tanto, la generación de residuos que vamos a generar va a ser muy pequeña. Se cumplen dos objetivos, conservar el medio ambiente y reutilizar lo que ya no es útil. El Consejo prevé, además, la redacción de una ordenanza que regule el uso de los áridos reciclados en las obras. Esto es un pasito más en una línea que tenemos abierta desde hace tiempo, que tendrá que dar lugar, como dije antes, para resumir a una ordenanza, que tendrá que dar lugar a analizar si en los pliegos de cada contrato que se haga en el Ayuntamiento se debería de valorar que se utilicen en las obras hasta el punto en el que se pueda áridos reciclados. Les hablamos ahora de Urbaser, pero en otra vertiente, en su campo relacionado con la limpieza, con el servicio de limpieza de nuestra ciudad. El Comité de Empresa de Urbaser se concentraba esta mañana delante del Ayuntamiento de Ferrol para protestar por el incumplimiento por parte de Urbaser del convenio colectivo firmado en el año 2008. Un convenio que no se cumple. A día de hoy no les han pagado el IPC correspondiente en el 2009 desde enero. Hasta la actualidad tampoco el plus de toxicidad ni el de transporte. Ante esta situación hoy han dado el primer paso con una concentración en la Plaza de Armas. Este ha sido el escenario elegido por el Comité de Empresa de Urbaser para dar a conocer a la ciudadanía su conflicto laboral. Denuncian que la empresa no está cumpliendo con el convenio colectivo firmado en el 2008 y que tiene una vigencia de cuatro años. Un documento en el que se refleja que la compañía tiene que pagarles el IPC del 2009, así como el plus de transporte y toxicidad. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa y también del alcalde Vicentín Isarri, que no ha mediado por ahora en el conflicto, los trabajadores amenazan con una huelga que afectaría también a la recogida de basura en las playas. Justo cuando está previsto la colocación de banderas azules. La recogida afecta a todo. El servicio de las playas es un pie muy importante porque si se provoca una huelga, seguramente las banderas azules tendrán que desaparecer. El Consejo, si le interesa, tendrá que mediar y exigir. Que no decimos que nos pague, exigir a la empresa que nos actualice el convenio colectivo. El Partido Popular de Ferrol acusa a la concejala de Bienestar Social, Beatriz, se estalló de mentir cuando hace unos días dijo que desde enero no se desviaba ninguna persona, ningún usuario nuevo a la cocina económica. Los populares, según la información recabada, dicen que desde entonces y hasta la actualidad los trabajadores sociales del Consejo de Ferrol han desviado a 50 nuevas personas a la cocina económica. El presidente de esta entidad benéfica reveló hace unos días a Canal 31 que en estos momentos la cocina ya tiene una deuda de 40.000 euros. En la actualidad la cocina económica da de comer a 175 personas. Dos son los tipos de usuarios, los que comen en el comedor, la mayoría transeúntes y que son entre 75 y 85, y los del comedor social, personas derivadas de los servicios sociales, que son 73, aunque ahora aumentarán en 10 más. Unas proporciones impensables ha sido la gente que se deriva de los servicios sociales. Esa es la gente, bueno, pues que son incluso familias. El PP acusa a la concejala de Bienestar, Beatriz, se estalló de faltar a la verdad cuando dijo que desde enero no se estaban desviando nuevos usuarios a la cocina económica. Informes de los trabajadores sociales así lo confirman. Si esa orden que he pedido que me respondan, de si es una orden por medio de la concejala dada por escrito o de palabra, es cierto que si esa orden es verdad, los trabajadores no la han hecho caso, y en todo caso, si no dio esa orden, no se está mintiendo. O sea, que nos aclare un poco cuál es la verdad de la situación. Y yo creo que la frase es irresponsabilidad total y también, por otro lado, falta a la verdad dónde querría que esa gente, que ella no quería que fuesen a la cocina económica, dónde comerían. La cocina económica tiene una deuda en estos momentos de 40.000 euros, deuda que se incrementará si desde el Consejo no aportan una nueva partida para hacer frente a estos gastos. Les hablamos ahora de una importante reunión para las entidades vecinales porque esta tarde se han reunido los grupos de análisis de propuestas para explicar a los vecinos cómo van a ejecutarse los presupuestos participativos. Eso sí, si finalmente se llega a aprobar ese reglamento de participación ciudadana que tanto las entidades vecinales como los partidos de la oposición del Consejo de Ferrol solicitan que se apruebe de manera inmediata en un pleno extraordinario. Pues bien, esta tarde, la Asociación Vecinal de Orrosario Inferniño con representación en este grupo de análisis y propuesta realizó una asamblea con el objetivo de informar acerca de ese reglamento de participación ciudadana y también de los presupuestos participativos que serán de 2 millones de euros entre el año 2009 y 2010 y que van a requerir un ejercicio de máximo consenso social y de participación directa de todas las entidades del barrio del Ensanche. Esperemos, como decían los vecinos, que finalmente se lleve a cabo de manera inmediata la aprobación para poder empezar a gestionar ese presupuesto. Las reformas en el segundo y en el tercer piso del Hospital Naval de Defensa van a permitir trasladar a estas instalaciones el área de medicina interna que en estos momentos se presta en el Novoa Santos. Además, estas obras, que están presupuestadas en 400.000 euros, permitirán incrementar hasta un 60% el número de camas. El Área Sanitario de Ferrol contrata la reforma de los pisos segundo y tercero de la denominada Área B del Hospital Naval. Así se acondicionará y adaptará la hospitalización médica en este centro, al que está previsto que se traslade una parte de medicina interna orientada a pacientes de media estancia con procesos crónicos, como es la insuficiencia cardíaca, que actualmente está en el Hospital Novoa Santos. La superficie sobre la que se actuará será de 1.600 metros cuadrados y el importe total de la reforma será ligeramente superior a los 400.000 euros. Esta mejora supondrá que esta área incrementará el número de camas en un 60%, pasando de las 40 actuales, emplazadas en el Novoa Santos, a las 64.000 euros. Además, se mejorará la infraestructura actual, con más espacios y mejor movilidad, tanto para la asistencia como para la administración. El plazo para presentar ofertas o solicitudes de participación será de 26 días a partir de mañana. El tráfico portuario caerá este año casi un 11%, ya lo anunciaban desde la Autoridad Portuaria hace unos días si ahora ese plan de empresa previsto para este año 2009 ha obtenido el visto bueno del Gobierno central. Ahora esperan que pase rápido este año para poder recuperar ese tráfico de mercancías e incrementarlo en el 2010. El Ente Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, aprobó en la jornada de ayer el plan de empresa presentado por la Autoridad Portuaria de Ferralos-Santiprián. Dicho plan ha tenido que pasar para su aprobación por el análisis permanerizado de puertos del Estado en Madrid y ahora pasará a integrarse en el conjunto de las 28 autoridades portuarias. El proyecto defendido por el puerto ferrolano ante los responsables del sistema español es un plan ajustado a la realidad económica actual con una previsión de cierre de tráficos en 2009 situada en 11.300.000 toneladas. En el caso de la darsana de Ferrol se espera registrar unas 200.000 toneladas menos que el pasado ejercicio, lo que supondría una caída en torno al 3%, mientras que en el caso de las instalaciones que dan servicio al COA en San Cibreau la caída sería mucho mayor, ya que las previsiones hablan de 1,2 millones de toneladas menos de mercancías, lo que supone una bajada en los tráficos en torno al 22%. En conjunto, el resultado sería de un menos 11% con respecto a 2008. El plan también contempla una recuperación para el año 2010 del puerto de Ferrol, mientras que la darsana de San Cibreau mejorará más lentamente.